¡Hola a todos! ¿Cómo estáis, bonitos preciosos? ¡Ah! Estamos aquí. Estamos aquí. De vuelta. Con escuela de magia y epizzería. Haugard. Voy a bajar la musiquita ya. Porque tengo la musiquita del juego. Escuela de magia y epizzería. De Haugard. Ay, la madre del cordero. I, 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 I. I, 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 I. A ver si con este modelito y... Que tengo todo en bajo, supuestamente. No va tan lagueado el juego. Lo he puesto en pantalla completa. A ver si ayuda. ¡Ey, Choco! ¿Cómo estás? Me he puesto en bajo. A ver si y tal. Porque es que para jugarlo yo. No hay problema. Porque yo lo juego. Y puedo jugarlo en calidad ultra. Si hace falta. Pero a la hora de transmitirlo. Es como que se laguea un montón. Y no sé si es cosa de mi internet. De la codificación. No tengo ni idea. Pero entonces espero que al menos... O sea, se ve bien igualmente. O sea... Me he pasado por eso. Dejé de hacer directo. Bueno. Yo lo intentaré. O sea... La gente ya sabe que a veces hay fails. Hay demás. O sea que... No pasa nada. La cosa es divertirse. Aunque haya lag. Que a veces eso es divertido. Me recuerda a los viejos tiempos. Donde tenía 10 minutos de lag. Ya como... Lavado. Que se va a la mierda. Pero bueno. Es lo que hay. A ver. Si no puedes decidir. Si la gente quiere seguir viéndolo. Aunque tenga lag. O no. Pero hombre. Yo creo que sí. No sé. Miradme a mí mientras estoy así. No sé. Acariciando 5 gatos a la vez. Si soy. Si soy. Yo acariciando 5 gatos a la vez. No. Pero bueno. Vamos a ver. Sigamos. Sigamos. A ver que nos depara. En las pantallas de carga. Como no. Aquí es cuando se la vea un poco más. Porque está cargando en plan de... Tiene que cargar la estructura. Pero bueno. Es que no se te van a rascar. Pero claro. Si anda tal la guía de la cosa. No sé. Depende. Me ha llegado una lechosa misajera. Oh. El profesor Figg. Venga a ver. Me he descubierto algo en el guardapelo. Que encontramos en gringos. Uuuu. Uuuu. Nice. Nice. Uhum. Nice, nice. Uhum. Uhum. Vale. Creo que ya no me pasa el problema al tenerlo en pantalla completa. De que se me va para el otro lado el... Para afuera el ratón. Así que... Creo que mejoraré un poco a la hora de pelear. Y no joderme tanto. Así que... Nice. Nice. Vale. Oh. Las escobas. No es lag. Ahí la salida. ¿Ya vamos a otra aventura? Pues sí, señora. Vamos a otra aventura. Vale. Vale. Vamos a otra aventura. 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 La gente volando en las escobas No hay quidditch EF Y que bonito todo Me mola No sé por qué No sé si es por estar en el stream o no La otra vez cuando lo estaba jugando Yo relativamente no lo veía con lag Ah, oh Torre de defensa contra las artes oscuras Pero este no lo había desbloqueado yo ya No, parece que no Pero si aquí había encontrado el primer gatico Ahí en la esquina No lo había desbloqueado Que raro Que raro me parece Que raro ¿Un cofre? ¿Dónde hay un cofre? Al baño ¿Es esto? Ah, ajá Ah Encontré el cofre Que si no lo encuentro cómico Oh, fuck Ah, habla del profesor Figg ¿Y esto? ¿Esto qué es? Oh Nice Uh Profesor Me alegra verlo Igualmente Gracias a Merlin que está de una pieza He oído lo del ataque ¿Trolls en Hossmith? Señor Los trolls llevaban armaduras Con ese brillo oscuro De bollar dragón Plata duende Runrock la usó Para controlar al dragón ¿Pero cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí Oí a Runrock Hablar con Víctor Rookwood ¿Runrock en Hossmith? ¿Con Rookwood? Los trolls eran la distracción de Runrock Para que Rookwood pudiera atraparme Y lo habría visto Si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes De las tres escobas Qué malas noticias Si Si los duendes y magos Tenebrosos de Runrock Van tras usted Quieren lo que encontramos En esa cámara Hablando de la cámara acorazada ¿Cree que Runrock Trabaja con alguno De los duendes de Gringotts? No Los duendes de Gringotts No suelen ser muy amigables Pero son tremendamente Íntegros No Diría que tras lo que le ocurrió A ese pobre banquero A los duendes de Gringotts No les gusta Runrock Es superta Están buscando el guardapelo Dijo que había descubierto Algo en él Sí Sí Descubrí una inscripción Al leerla en alto Apareció este mapa Un encantamiento inteligente Es un mapa de Hogwarts Sin duda Pero no sé a dónde lleva Lleva a la biblioteca A la sección prohibida Para ser exactos Y un poco más allá Veo rastros de magia Ahí en el mapa Sospeché que podría haber algo ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo Yo también estoy deseando Descubrir lo que encontraremos allí Pero Si algo nos enseñó La experiencia en Gringotts Por no hablar de Miriam Es que el camino En el que estamos Es terriblemente peligroso Me gustaría que trabajase un poco Con la profesora Hecat Antes de avanzar Pero señor ¿También es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro Quizás solo estemos buscando un libro Pero deberíamos prepararnos para todo Cuando haya perfeccionado su magia defensiva Venga a verme Diría a la profesora Hecat Que espere su visita Hmm Vamos ya Vamos ya Juntos 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 ¿Te encuentras bien? ¿No sabes quién soy? Zenobia Nock, la chica a la que todos en la escuela odian sin motivo. ¿Que todos te odian? ¿Y eso? Porque Hogwarts está lleno de abusones y cretinos. Leander Pruitt, ese idiota sin talento, es uno de los peores. Quería hacer nuevos amigos, así que llevé mi colección a la sala común. Mi colección de gobstones. Esperaba que alguien quisiera jugar. ¿Conoces los gobstones? Son esferitas como canicas. Es un gran juego y si pierdes, te rocian con un líquido apestoso. Gobstones, suena divertido. Eso intentaba yo decirles a todos. La gente es muy cruel. Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de gobstones. Es culpa suya por perder. Y Melda no tiene buen perder. Igual que Everett y Astoria. Y ahora esos fracasados me han quitado los gobstones. Y los han escondido en sitios altos de la escuela. Parece un poco excesivo por su parte. Pues sí, el caso es que no puedo recuperarla por mi cuenta. Aún no conozco los hechizos necesarios. Necesito que alguien, tal vez de quinto año, con talento y abnegación, me ayude. No tienes amigos en la escuela? No, la verdad. Nadie me saludó una vez, pero nada más. Pobrecita. Me da piñica. No. ¿Tienes alguna sugerencia para sacar los gobstones de su escondite? Si lo supiera, los cogería yo. Quien escondió mis gobstones tan alto llegó de algún modo. Veré lo que puedo hacer. Te agradecería mucho la ayuda. Si encuentras todos mis gobstones, ven a verme. Enseguida volveré a jugar por mi cuenta a pozo de serpientes y jackstone. Vale. Ok. Pues nada. ¿Qué queremos? Tengo que buscar los gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. Pérate, porque si me pongo ahora con los gobstones, no llego a donde tengo que llegar. Y creo que no puedo hacerlo, porque si son sitios altos debería de ir con escoba, así que... Creo que no. Pérate... Pérate... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Está en la torre de astrología, ¿no? A ver, en cuanto a rendimiento en PC, este juego no es la maravilla, le falta mejorar la obtención. A ver, ya, coño, pero no sé, es como... Ah, supongo que no a todo el mundo le pasa, ¿no? O sea, pero bueno, claro, igual otra gente está jugando en la consola. Ni un PC, no sé. ¡Uh! ¿Qué es esto? Querida Satyabati, te alegrará saber que mis contactos de Cambridge me han informado de que, en efecto, su entendimiento de las lluvias de metróitos era erróneo. Parece que un astrónomo irlandés y otro británico decidieron continuar el trabajo de un astrónomo italiano. Todos Muggles, que yo sepa. Para proponer un cálculo, ¿qué usará la posición de la estela de la órbita de la Tierra como medio para conectar los meteoritos con los cometas? Una idea brillante. ¿Qué curioso? ¿Qué curioso? ¿Qué curioso? ¿Qué curioso? O sea, qué curioso? No No le tiro Ay, le he mao ¿Y tú cómo hagas del juego? ¿Ya te lo has terminado? ¿Te lo has viciado? ¿O todavía no? No sé qué dan el larwish De verdad Ah, no, pero estoy a nivel 30 ¡Uuuh! Nice Uh-huh Concéntrese Y mantengas la varita firme Claro, y aquí vas cambiando los hechizos Depende de lo que tengas Hmm Hmm Voy a cambiar el incendio de momento Dique en el aula antes de irse Si quiere He preparado un par de objetivos Empieza a dominarlo Siga así Y procuren prenderse fuego Incendio 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 Incendiar cosas resulta catártico, ¿no cree? Incendio Nice Interesante, interesante ¡Suscríbete! No, ya tengo otra vez con la musiquita No Y vi Ah, ahí está Hola señor, le alegrará saber que he estado practicando magia defensiva con la profesora Hecat Eso he oído Me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido Debe seguir trabajando con ella y con el resto de profesores para mejorar sus habilidades Dicho esto, no querría posponer más nuestra visita a la biblioteca Uhhh, nos vamos a la biblioteca Trabajo para usted, venga Director, estoy ocupado ahora mismo y tengo la agenda Su agenda puede esperar indefinidamente como estos asuntos Pensaba que tras todos los problemas que me causó con Norrick Me compensaría En mi despacho En cinco minutos Ese hombre es exasperante Por desgracia nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más Pero profesor No tenemos elección No sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda F F F Pero es un dragón Es un dragón Mira Que bonito Y Es un dragón Colarse en sitios nunca suele ser una buena opción Pero, hey, como diría la profesora McGonagall ¿Por qué estáis siempre vosotros tres implicados? Somos los protagonistas Siempre nos pasan las cosas Somos los protagonistas ¿Qué le vamos a hacer? Sebastián, hola Esperaba poder verte Estuve en las tres escobas después del ataque troll Y vi lo que pasó con Rookwood y Harlow No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood ¿De qué va todo eso? No lo conozco Quizá me ha confundido con otra persona Si tú lo dices Ahora no quiero presionarte Pero en algún momento tendrás que decirme qué está pasando Quizá me necesites ¿Y para qué querías verme? Debo encontrar algo para el profesor Figg Pero está en la sección prohibida de la biblioteca ¿Y no lo puede hacer él? Tuvo que salir porque lo llamó Black Podría esperar a ver si recibo otra nota suya Pero... ¿Quieres mostrar algo de iniciativa? Exacto Dijiste que era suficientemente listo Como para que no te pillaran en la sección prohibida Y es cierto Esta noche Donde la biblioteca No se lo digas ¡Nos vamos a colar! ¿Qué pasará si nos pillan en la sección prohibida? Seguro que nos castigan Pero te daré un pequeño consejo Evita a Pips El poltergeist Además de la destrucción gratuita de la propiedad Nada le gusta más que delatar a gente como nosotros ¿Me tengo que preocupar por la bibliotecaría? La señora Scribner no se toma muy bien Que haya actividades clandestinas Entre sus preciosos libros De modo que intenta evitarla siempre Hemos tenido nuestros encontronazos Pero puedo aguantarle al tipo Tal vez tú no tengas tanta suerte Me llevan por el camino de la sección No Me quieren seducir a ser maldades Pero bueno Es lo que toca Por culpa de la historia Es lo que toca Yo me hubiera esperado A que el profesor pudiera Y atada ¿No? Hogwarts es un lugar seguro ¿No? Hogwarts es un lugar seguro Así que no se preocupen ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar Y a esos prefectos entrometidos Les encantaría chivarse a Scribner Así que no podemos dejar que nos vean ¿Entendido? Como fantasmas Vamos ¡Espera! Hay un hechizo que debes conocer El encantamiento desilusionador Sirve para colarse en sitios Donde no deberías estar Si lo lanzas Parecerás poco más Que un efecto de la luz Siempre que guardes las distancias Y te mantengas en silencio ¿Me estás diciendo Que podré volverme invisible? Algo así No es tan eficaz Como las capas Pero estas son caras Los hechizos Bueno Son gratuitos ¡Está libre! ¡Oh, a ver a ver! ¡Oh! Hmm. No deben vernos. Ah, si yo te veo, los preceptos también. Ten cuidado. ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Te han pillado! ¡Effy! Pero pensé que te quedabas quieto y ya estaba. ¡Fuck! Entonces, espérate, porque tendría que ver... Es que el lag no ayuda, ¿eh? El lag no ayuda. ¡Coño! El lag no ayuda. ¡Madre, cordero! ¡Ah! ¡Ven, señores! ¿Qué me pasa la tarea que no la traje? ¿Qué? ¿Qué tarea? ¿Qué tarea? No entiendo. ¿Qué tarea tenía, señores? No he podido... ¡No! ¡Eyye be! ¡Eyye be! ¡Eyye be! ¡Ay! Vale Este peldaño pasado Ya no nos puede mirar aquí Pero está un susto, ¿está ahí? De saber Ok Ok Rayos La bibliotecaria sigue aquí Deprisa, tras la estantería Vale Ok Vaya Me dijiste que la bibliotecaria ya se habría ido Era una probabilidad Pero quizá no sea un problema Me he hecho que brillara real ¿Eh? No ¿Por qué necesitamos una llave? ¿No hay un hechizo para esto? ¿Alojomora? Así es como entraba siempre Pero la bibliotecaria comprendió que me sabía el hechizo Y lanzó un antialojomora sobre la cerradura Así que solo queda esta llave Pero no temas Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra Confía en mí ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Peebs? Menudo desastre Aquí está la llave Pues no ha sido tan complicado Ahora A por el libro Vale, estamos en la sesión prohibida A ver qué ocurre La madre del cordero Hmm Ah, ese está encantado para parecer más útil de lo que es Dos veces me engaño Nunca juzgues un libro por su portada Hmm Un fantasma Que no te vea No te vea ¿Qué pasa? Vale ¡Hola, Feli! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bunko? Vale No, 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 no ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza, Anne Para que pueda volver a Hogwarts Porque sabe Merlin que los demás se han rendido ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefe de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne? No, vamos con todos De la enfermera Blaine y a San Mungo Pero puedo investigar por mi cuenta Tú ahora no debes preocuparte por eso Entremos en lo que estás buscando ¿Y qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea Cuánto misterio ¿Cuánto lag? ¿Cuánto lag? ¿Cuánto lag? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uuuh, no ¿Dónde se ha metido ese maldito poltergeist? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 el cordero no, lag, no, por favor tengo que tragar a la magia de turba mejor al acertar ataques al recibir daño si logras ejecutar un combo de 10 ataques o más se comenzarán a generar potenciamientos de magia antigua al recoger uuu hmm a ver, espérate jolín mierda mierda tenia que haberle dado bien a ella pfff nooo efe bueno, espérate a ver desde donde me carga la madre el cordero mierda ah, vale desde aquí ok vale mierda 1 2 1 2 1 2 2 2 i 18 Acción Nada No ¿Por qué? ¿Por qué tarda tanto? Es que va como desde el otro lado ¿Por qué? A ver si así Ahora ¡Ea! ¡Jeje! Ha aparecido ya Gandalf Pero que Gandalf no es de Harry Potter Gandalf es del Señor de los Anillos Este será el camino Pero ¿A dónde? Hmm Ya casi estoy Mucha concentración No sale en esta saga el Señor Narbudo muy viejo Sabio y poderoso que dice la magia A ver, sí, pero no es Gandalf Es Dumbledore Y Dumbledore Este juego está ambientado mucho antes Así que creo que no Y ya barato Of course ¿Du figura? No Ale ¿Qué es titular un況 soldado hacer algo Todo sobre Drácula Tengo que ser nivel 9 Vale, para eso Vale, vale Aquí hay mucho bicho What the fuck Me salto encima el señor Dios No 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 A mí me salta Gracias por la rave Espérate Estoy un poco ocupada Muchas gracias Muchas gracias por la raid Coño Muchas gracias Fue hit creo, ya ves ¿Qué tal en el excom? ¿Qué tal en el excom? ¿Cómo ha ido? Me he quedado sin potis de cura Pero ok, de mao ¿Estamos en esta sala otra vez? Resulta que es un libro Ah no, es otra Cosas ¿Qué es esto? Ay no, quería ver lo que era el otro Pero gracias ¿Eh? ¿O no? Otro pensadero Vámonos a los pensamientos y la droga La droga El domingo lo vas a streamear o solo grabar En principio streamear En principio si no os importa Yo lo streameo Le pregunté a Tectón y que si le importaba a él Pues eso yo lo streamearía Vamos O sea A ver No sé qué prefiráis Pero yo Lo streamearía No hay problema Si no lo grabamos solo Por si vamos más rápido No sé Depende de cómo lo veáis Yo ya depende de vosotros también No No hay agua Ya se preocupe En lo de miedo a fuego ya lo trataremos No No Nocy Vamos ayudando a desinteresadamente a Muggles Eso no se lo cree nadie, ¿verdad? ¿Verdad? Nadie, nadie No se lo cree nadie Nadie O sea, esto es para fa eso Que para quitar el chocolate No Para quitar el chocolate Dígame, ¿quería verme? ¿Directora Fitzgerald? ¿Profesor Rackham? Bienvenida Isidora Morganac ¿Profesor Rookwood? ¿Profesor Bacar? Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts Así es Me alegro Y más teniendo en cuenta su situación inusual Empezando en quinto año Resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en quinto No conocía ningún caso más Señorita Morganac Cuando hablamos ayer Está hablando en mi nombre mayor Insigno Los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea Supe quiénes eran al instante Cuánto les agradezco lo que hicieron Fue un placer Aquel día vi remolinos de magia por todas partes Mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación Pero parecían muy reales Y no era de imaginación Ah, voy a tener que hacer una pequeña pausilla Porque mi nora me ha llamado para cogerle la ropa y no hay nadie más en casa ahora mismo Así que será un poquito Después de que aparezca esto Intentaré hacerlo más rápido Magia antigua ¿Magia antigua? Magia antigua Pocas personas son capaces de usarla Hogwarts es un bastión de magia antigua Entonces, si veo rastros de magia antigua, ¿también puedo usarla? Con un buen entrenamiento Pero no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac Antes de que pueda enseñarte a usarla Debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos Solo unos pocos elegidos pueden usarla Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí ¿Enfermedad? ¡No! ¡Zack! ¡No puede ser! ¡La enfermedad de tu culo! ¡La madre del cordero! ¡Ay, le he mao! ¡Le he mao, le he mao, le he mao! Pues, um... Vuelvo en un momentico Mientras esto está cargando y demás Espera, bueno, voy a ver porque no voy a ser que tenga... ¡Cómo no sabía que voy a ir a la cineomática! ¡Me cago en la puta! Te has colado en la sección prohibida otra vez No has superado aún estas trabasuras Está claro que los castigos no sirven Me temo que debo dar parte al director Pero... Dicho esto, Pips me informa de que esta noche no has venido solo Si te han obligado, te pido que me lo digas Eres brillante Aprovechalo No había nadie más He venido solo Ay, Sebastián ¿Qué va a decir tu tío? Nooo, pobesito Se ha sacrificado por nosotros Vale Esta escena solo tiene sentido porque tú también eres Slytherin Llegas a ser cualquier otra casa y no hay Dios que se lo cree ¿Verdad? 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 ¿Verdad que no? ¿Verdad? Es que me han dado narices, eh Bueno, vuelvo en un momentito, chicos O sea... Intentaré ser lo más rápido que puedo Porque es eso, que tengo que coger la ropita Pero... Os quedáis aquí pensando en lo que acaba de pasar Un Slytherin ¿Por qué soy Slytherin? Que ha ayudado a otro Slytherin ¿Verdad? O sea... ¡ús de todo! ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Cuesta tiempo esta vez. No estamos fuera con la raíz. Ay la madre el cordero. ¿Cuánto ha pasado chicos? Porque no lo sé. No lo sé. Por favor decidme. Porque estoy confusa ahora mismo. Cuánto tiempo ha pasado que estaba fuera. Recogiendo la ropa. Ay la madre. Muchas gracias por la raíz tren monico. Espera. Espérate que creo que no tengo ningún moderador. Espera hago escape. Y te hago promito. Ay. No he puesto atención. Pero mira el. En qué hora mandaste el obtenido el mensaje. O que lo mandaste ya. No salen las horas. Espérate. Promo. Tren on life. Ahí está. Ahí está chicos. Ahí te dice el tren monico. Ay coño. Ay chucha. Ay. Espérate. Ay. Porque no sé. No sé en qué momento. Si se me quedé. Me quedo del hurqueo. Que quiero no saber nada del juego. Ok. Ok. No te preocupes. No te preocupes. Ay coño. Chucha madre. Ay. Ok. Pues nada. Hablamos con el señor Figg. Uf. Ay Dios mío. Uf. Lo siento chicos. Por. 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 Por este. Seguramente cuando lo sube a YouTube. Lo. Lo recortaré. Así que eso. Tengo que acordarme de. De editar el vídeo después. Pero bueno. No es algo que lleve demasiado tiempo. Porque solo recortar una parte. A poner. Que. Básicamente. Uuuh. Que monas. Les tengo hasta las manos. Frías. Porque como hace frío. Y estoy manga corta. Salí la manga corta. A recoger la ropa. Y ya refrescaba. Y claro. Como no quería dejar la ropa sin más. A mí no era mayor. Básicamente pues. Me puse a. Intentar doblarla. Lo más rápido posible. Y lo mejor posible. Obviamente no está toda doblada. A la perfección. Porque. He tenido que doblarla así un poco. Al aire y tal. Pero para dejársela un poco doblada. Y que. Porque luego. Si no. Me echen la bronca. Y es como. Tío. No. Por favor. No me echen la bronca. Que yo no he hecho nada malo. Por encima. Ay. Le malo. Uy. Ah. He tirado los libros. Mierda. Fuck. Eh. Ah. Es aquí. Vale, 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 vale. Esto lo he dejado aquí. Dios. Necesito calentarme las manos un poco. Y luego es que Shuki. Que no le sabes al competitivo. De doblar la ropa. Pero es que. A ver. No era. Muchísima ropa. Pero. Entre que hay mucha ropa. Pues la cuelgas del revés. Era. Que si darle la vuelta. Que si dejar las pinzas. Que si por doblarla. Que si meterle la tina. Que si no sé qué. O sea. Dios mío. No sé cuánto ha pasado. Tendré que verlo después. Y tal. Libro misterioso. Profesor Figg. Por si no lo tuviera suficientes cosas que hacer. El ministerio me ha encargado que organice la inoportuna llegada de un nuevo estudiante a Hogwarts. Es de quinto año. ¿Se lo puede creer? La profesora Weasley insiste en que necesitará una escolta. Y un mentor que le brinde su ayuda para aclimatarse antes de que empiece el curso. Así que le encomiendo esta tarea. Hable con la profesora Weasley para obtener más información. Profesor Phineas Nigelius Black. Esto es por mí. Esto es por mí. Por más. Ejeje. Oh. Oh. ¿Puede ser? ¿Duendes que trabajan con Rumbot? No tiene sentido. Es poco ortodoxo, como mínimo. ¿Poco ortodoxo? Es incontribible eso. ¿Eh? Sí. Tienes visita. Voy a ver qué descubro. Hmm. Señor. Pude buscar en la sección prohibir mientras usted estaba con el profesor Black. Buscábamos el libro. Me voy a marchar ronca por el sol. ¿Ha accedido a la sección prohibida? ¿Pero cómo? Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles. De acuerdo. De hecho, el libro estaba bajo la sección prohibida, como indicaba el mapa. Quiero oírlo todo. Pero primero, echemos un vistazo. Hmm. Oh, cielos. Parece que faltan páginas. Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros. Aún así, necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda. Tal vez podamos encontrar algo útil, aunque tardaré. Me pregunto por qué estaba aquí, bajo Hogwarts. Creo que lo sé, señor. Vi dos recuerdos más cuando encontré el libro. Otro pensadero por el corazón de Godric. El hombre que vimos, Percival Rackham, fue profesor aquí. En el primer recuerdo, aparecían él y otros tres profesores, usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía. Miriam tenía razón. ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo, estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año, como yo. Ella también podía ver rastros de magia. ¿Por qué esos recuerdos? Hmm. Tal vez lo explique este libro. Me lo tendré que llevar a Londres. El director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George. ¿Qué les va a decir sobre la muerte del señor Othrick? No sé cuánto me atrevo a decir. George trató de convencer al ministerio sobre Runrock, pero sin éxito. Mi distinto es seguir de momento por el camino que vemos y guardarnos los detalles hasta que sepamos más. Lo entiendo. Veré que puedo averiguar sobre las páginas que faltan para cuando vuelva. Bien. No descuide los estudios. Su trabajo con la varita mejora día a día. Pero debe prestar atención en herbología y pociones. La magia es mucho más que los hechizos. Suficiente para no aburrirme en su ausencia. Lo ha hecho excepcionalmente bien. Tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso. No, y no descuide a sus amigos. Quizá les sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos también. ¡Eh! ¡Oh, no he subido de nivel, ¿en serio? ¡Oh! Y, en fin... Es hora de probar tu cumple en duelo. A ver quién es la nueva campeona del colegio. Nos vemos donde siempre para la última ronda de varitas cruzadas. Y el magí de entrenamiento sigue disponible. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hogsfield bajo lo antes posible! Quería hablar contigo sobre Rookboot y Harlow. Y creo que lo mejor será hacerlo fuera del castillo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hogsfield bajo lo antes posible! Que luego venga a verme a mi aula, por favor. Vale, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Vamos allá! No sabes lo tedioso que era bien. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! O sea, ahora tengo que pensar en los hechizos. O sea, ponerlos mejor para que me sea más sencillo actuar. Me gustaría practicar con el maniquí de entrenamiento. Una idea excelente. Esta vez será un poco más complicado. ¿Vamos allá? Sí, fantástico. Excelente. Ahora lo preparo. Recuerda lanzar todas las combinaciones de hechizos antes de que el maniquí aterrice. Si tienes que parar el entrenamiento antes de terminarlas todas, avísame. Acción. Acción. Incendio. Levioso. Muy buena forma. Yay. Nice. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Incendio! Hmm. ¿Qué? 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 Nice ¡Olé! ¡Jejeje! ¡Olé! ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Sí, Sebastián ¡Pues comencemos! No habrás visto Victoria igual Ya nos vamos entendiendo Vale Escudos rojos Incendio Muy bien Mira 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Gracias! ¡Ha sido un honor! ¡Te lo has ganado! ¡Has demostrado cómo se libra un duelo! ¡Veis! Vale A ver, a ver, a ver Yo soy nivel 9, nice Ya me puedo poner más cosillas que estaban aquí que solo eran para nivel 9 Nice, se ve chachi Nice Muertas han de estar entonces Nooo, las plantitas No, las plantitas No, las plantitas No, las plantitas no vaya el mapa y vamos a la clase herborogía nice poco a poco tengo que ir cogiendo más su altura con el lanzador de hechizos y demás porque soy muy así con la guasta la dislexia me puede pero en el mando también pasa ya lo mismo así que es como me trabo y no hay capa de hacerlo súper súper bien así que bueno a ver si lo logro poco a poco la verdad es que el juego no sé me gusta esta chachi la chachi la verdad chachi una nueva canción me quiere ser un sí este bardo que señor usted lo hace muy bien jajaja el mejor invernadero es el que está lleno de plantas qué chachi el invernadero dios qué bonito el árbol chulo es cultiva cebolla picante y nice buenos días profesora garlic lenora querida qué maravilla verte de nuevo necesitarás esto para la clase de hoy Un pequeño obsequio para tu tía Me gustan sus trezas ¿Por qué yo no puedo tener un peinado tan bonito? ¡Qué emoción teneros a todos de vuelta! Este año estará repleto de encantamientos y entusiasmo, pero lo más importante que cultivamos en herbología es el conocimiento Un herbólogo prudente no teme más a la tentácula venenosa que al bulbo botador ¡Qué subaleta es parecida a la mía! ¡Qué subaleta es parecida a la mía! Veamos si podemos hacer que nuestras amigas fibrosas estén más cómodas Primero, protegámonos los oídos Ahora, sujetad vuestra mandrágora por el zarpillo y dad un tirón fuerte ¡No! ¡No! La tierra debería envolver la raíz como una manta sucia y cálida Así la mandrágora se sentirá a gusto ¡Reparo! Lo lamento, me temo que la tuya estaba un poco madura Bueno, hasta la próxima Habéis estado magníficos Ahí está la clase La próxima tarea será plantar víctimo en nuestras mesas de jardinería Ya podéis empezar Yo tengo que de partín ¿Les gustarán los hipogrifos la centinodia? Sí, profesora Primero, buen trabajo con la mandrágora A veces no son nada fáciles de... Nadie murió, todos lo aprueben, exacto La verdad es que he disfrutado Su entusiasmo resultaba contagioso ¡Qué amable! Parece que la herbología arraiga en ti como una mandrágora en suelo fértil Como dije antes, ahora procederemos a plantar víctimo Vamos a por unas semillas Ya tengo algunas, profesora Las recogí en Hogsmeade ¿Has estado en el Magic Meep? ¡Maravilloso! Tu preparación te hará florecer He dispuesto en esta aula tu propia mesa de jardinería No ha sido fácil reservártela con tan poca antelación Ahora planta las semillas ahí Y vuelve más tarde para cosecharlas Aun con el terreno, la luz del sol y algo de magia Necesitan tiempo para medrar A ver cómo equilibro mi arreglo de abrepuño Abricho de escarbato o rosas Las propiedades curativas del dictamo Lo convierten en un ingrediente crucial para la poción herbovitalizante Como sabrá, bien hecho Cuando se puedan recoger Podrá usar el dictamo en la poción herbovitalizante Dejaré que el profesor Sharp explique esa parte ¿Qué le parece ramificar un poco más? Le voy a enseñar un tipo diferente de flora La col masticadora china Como irá descubriendo Hay plantas que resultan más útiles fuera del caldero Las coles se ponen agresivas cuando no tienen nada que morder Por suerte les he traído un maniquí Hágame un favor Déselo para que lo masquen Sí, profesora Es en el otro invernadero Justo al final de la pasarela que haya el fondo del aula Su compañero, el señor Pruitt Se ha ofrecido amablemente a ir con usted Venga a verme cuando haya terminado Ah, y cuidado con los dedos Que muerden Hola Te vi de camino a Hogsmeade el otro día Encantado de conocerte Soy Leander Te enseñaré las coles masticadoras chinas Hay que subir estas escaleras Por favor, tú primero Bien hecho en defensa contra las artes oscuras, por cierto ¿Perdón? Tu duelo con Sebastián Y es bueno Se cree muy bueno Pero lo has hecho picadillo como si nada Aquí es donde crecen las coles masticadoras chinas Adelante Coge una... Vale, ¿ves ese maniquí? Lánzale las coles y ellas se encargan del resto Me ha colmasticado a la china Qué curioso Levioso Acción Levioso Acción A A A A ¡Gracias! ¡Gracias! Un poco de ayuda, aunque sea de una col Ahí fuera reina el caos Trolls and Hogsmeade y esas cosas Que no te dé vergüenza lanzar una verdura Crucífera si hace falta Si te interesa, entimófila y canaleja tienen más También tienen el tipo de plantas Que tus padres no pondrían en el jardín Ya te haces una idea Pero bueno, creo que deberíamos volver a clase ¡Dama! ¡Guapo! ¿Cómo estás? Te ha quedado muy guapa tu personaje ¡Gracias! Era lo más parecido a que podía hacer No es fácil Con lo poco que puedes hacer, pero hey, mírala Ahí está la Suki La Suki La Suki maga Recoger, recoger, recoger Todo lo que se pueda recoger aquí Adelante Adelante Vamos A tope ¿Qué tal? ¡Guapo! Que sé que has estado jugando tú también Lo he visto, lo he visto Abre aquí Por aquí Vamos allá Yo no me he hecho a mí mismo Yo he hecho un Weasley Y voy de mago hortera Yo es que más que nada Porque claro En los juegos normalmente Pues eso Y esto ha sido como la oportunidad De hacer A Suki Y de como En su momento ya hice el test De Pottermore Cuando aún era Pottermore O sea Tengo 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 la cuenta Enlinqueada Entonces obviamente Ya me salió mi casa Que es Slytherin Y Y también tengo Enlinqueada la varita Así que Nice Tengo mi varita Que es algo chiquita Pero es súper mona Me encanta Y lo que no sé Es Si también te linkea El Patronus Porque eso no me salió A la hora de linkearlo Entonces no lo sé Pero yo quiero mi Patronus Que por algo también hice El test del Patronus Coño A ver ¿Quién puede decir de aquí Que tiene un delfín De Patronus Eh Eh Un delfín Eh Un delfín Are you winning Dear Ah yes Yes I'm winning My darling I'm winning I'm winning Uh No sé Aún no he avanzado mucho No no sé Yo tampoco O sea Yo sé que cuando Cuando entré En el juego Eh Me ponía la opción De linkear la cuenta Para que Pues lo que había sacado En En los test Se Se transmitiera en el juego Vamos Que si habíais cogido Esa casa Que sea esa opción De casa La que te sale primero Que si has cogido Esa varita Pues Es tu varita Y a ver Puedes modificarla si quieres Pero de primeras Es tu varita Ya directamente Eh Lo que pasa es que Del Patronus No me salió Entonces no sé No tengo ni idea Pero yo quiero Mi delfín Quiero ver a mi delfín Haciendo Eh 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 Así Y Y Y Y nadando La gente Como no Yo quiero un ciervo Yo quiero un gato Yo quiero un perro Yo Yo tengo un delfín Soy 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 como Yotaro Yo quiero Delfín 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 Me da pena Quiero este peinado Coño Es muy chulo Y el pelo largo Así Leñe Ah Es como la canción La canción de qué Qué canción Dani Las plantas mágicas Tienen mucho que ofrecer Quiero aprender más Me alegro Herbología es una La estructura gratificante Si cuidas tu jardín Él cuidará de ti No entiendo la canción Qué canción Querido Ah Disfrutando con mis nuevos alumnos Nice Otra misión Y chita Nice Vamos a ver Y la última Era la de ir con la Con la chica Aquí Ahí está Ah bueno Estoy cerca Porque si es por la salida Eso estoy cerca Entonces nice Espero que a esas mandrágoras Les gusten sus nuevas macetas Me han dejado sordo Como una tapia Aunque Me da penica Que Que Sí que es cierto que igual Como va con lag Me da cosita Porque es como Quiero seguir jugando Pero sé que Quiero hacerlo en directo Pero en directo A veces le da lag No siempre Ahora mismo Se está manteniendo Relativamente estable ¿Por qué? No lo sé Pero 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 hay momentos En los que como que Les da lag Sobre todo en combates Y así Y es como que No quiero que se estropee La experiencia Para la gente Ahora le ha dado Un poco de lag No quiero que No quiero que Se falle la experiencia Para la gente Que lo está viendo Pero bueno Oye Poco a poco Si no Así voy disfrutando Más del juego Y se alarga Me da una pena Que no haya Quidditch Qué penica La casa de Hagrid Oh Pero no es Hagrid El que está aquí Obviamente Pero es la casa De Hagrid Bueno Podría ser Hable de animales Bueno sí Es la casa De Hagrid Pero sí Pero Ahora Aquí aún no es La casa de Hagrid Porque estamos muy Muy Atrás En el tiempo Así que Pero es la casa De Hagrid Ay Hagrid Te queremos Hagrid Te queremos Mucho Uy Las setitas Saltarinas Hay que ir recogiendo Todo lo que se pueda Porque si no Luego nunca sabes Nunca sabes Cuando te pueda Hacer falta Que ahora mismo No estamos gastando Nada Pero nunca sabes Nunca sabes Cuando te va a hacer falta Vamos a ver Una lechuza Una lechuza Así que esto ya lo tenía yo como Podría haber cogido estos polvos Pero también así he ido afuera Y así ya tengo el de los polvos De del área de animales Así que nice A ver si está en la casa de Javri Oh no Estoy robando nada No Le he robado Lo enseñó Que me vi ahí Y vi No Esto parece intrigante Me alegro muchísimo De verte Hola Nati ¿Cómo estás? Espero que te hayas recuperado De nuestro accidentado viaje a Hogsmeade Bien Pero estaba preocupada por ti Teniendo en cuenta que te persiguen Run Rock, Rookwood y Harlow Ahora estoy bien En el momento no lo hacemos Pero esperaba que pudieras decirme ¿Por qué te buscaban? Quieren algo que el profesor Fig y yo Encontramos en Gringotts ¿Cuándo fuiste a Gringotts? Justo antes de llegar a Hogwarts De hecho Por eso llegué tarde A la ceremonia de selección Un traslador nos llevó allí Después de que el dragón Atacara nuestro carruaje ¿Qué diablos? Hay una cosa más Es un poco extraño La verdad El profesor Fig Dice que guardo Una rara conexión Con cierta magia antigua Muy poderosa Venga de volver Como no le tienes que contar nada a nadie Yo solo pensé en eso En que le iba a contar Lo que tal y ya está Pero le está contando todo Que no se puede explicar De otra manera ¿Hay la madre cordero? Sé que es mucho que asimilar Sí Y sé que tendré más preguntas Por ahora está claro Que Rookwood y Harlow Son una amenaza para ti Para mí Y para todo el mundo Y por eso quería hablar contigo Ese día en Hogsmeade Me di cuenta de algo Te demostraste una gran valentía Al enfrentarte a Carol Y Sirona no se dejó intimidar Por Rookwood y Harlow Ni una pita Me habéis inspirado A hacerles frente A hacerles frente Mi madre y yo tuvimos que dejar Matabelelandia Por hombres como Rookwood y Harlow No me quedaré de brazos cruzados Mientras destruyen mi hogar Rookwood y Harlow Son una pareja peligrosa Por sí solos Y el que estén trabajando Con Ranrock Bueno Más motivos para detenerlos Dicen que Teófilus Harlow Se encarga de las operaciones Rutinarias de Rookwood Si lo eliminamos Perjudicaríamos Los planes de Rookwood Podría ser Pero ¿No debería ocuparse La señora Singer De alguien como Harlow? He hablado con ella Fue muy educada Pero quizá no quería Discutir los detalles Con una alumna Y lo entiendo Escuché a la panda De Rookwood Hablar sobre Una operación furtiva Enorme Planeta por Harlow Creo que podríamos Investijar un poco E intentar Conseguir las pruebas Que necesita La señora Singer Vale Pero ¿Cómo? Voy a observar Y a escuchar Descubriré Lo que trama Harlow Me pondré en contacto Contigo Cuando tenga algo Mientras tanto Recuerda Estoy aquí Si me necesitas Gracias, Nati Estate alerta No sabes lo tedioso Que era viajar Pero bueno ¿Cómo te atreves A amenazar? ¿Qué está pasando aquí? Debe de haber pasado por aquí ¡Piensa! No tengo ni idea De a quién creéis Que he visto Estoy enfrascada En mi investigación No tengo tiempo Para... A Victor Rookwood No le importa Demasiado tu tiempo Mira por dónde El señor Rookwood Desea hablar con vos Es... Del colegio No puede ser Ya está bien Dejarla en paz ¡Desmayo! La menina Las cruzadas Si estás intentando Que te mate Vas por el buen camino ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Mira lo que haces ¡Me la apagarás! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Torale! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué? ¿Se encuentra bien? Sí, gracias en buena medida a tus excelentes habilidades defensivas. ¿Me quieres contar por qué querían liquidarme dos Ashwinders para llegar hasta ti? Los ladrones y extorsionadores de Victor Rookwood. Sus compinches parecían ir a por ti. Es una larga historia, pero gracias por su ayuda. Bueno, lo has evitado por el momento. Prilla me avisó de que la cosa se ponía peligrosa. Seguiré con mi investigación antes de que vuelvan. ¿Prilla? ¿Ha mencionado a alguien llamado Prilla? Sí, mi esposa. Ella incitó mi curiosidad por Merlin. Me regaló un libro cuando éramos estudiantes en Hogwarts. La típica Hufflepuff laboriosa, brillante con las pociones. Tiene su propio taller en el Callejón Nocturne. Es vendedora ambulante. Se entera de lo que pasa en las Highlands antes que yo. Es investigadora. Nora Treadwell a tu servicio. Historiadora y arqueóloga especializada en vida y obra de Merlin. Merlin, el de la leyenda del rey Arturo. El mismo. Merlin estudió en Hogwarts. ¿Lo sabías? Sí, y es Slytherin. Unos elementos curiosos que dejó aquí, siglosa. ¿Elementos? Esas columnas cubiertas de enredaderas. Hay decenas de ellas por toda la zona. Yo las llamo las pruebas de Merlin. Creo que las creó como diversión para sus compañeros de Slytherin. Adoraba los puzles y los enigmas. Ya veo por qué te interesa tanto, Merlin. Querría saber más acerca de las pruebas. Bueno, pues te voy a contar un pequeño secreto. Nadie ha conseguido averiguar cómo funcionan, pero creo haber encontrado una pista crucial. Sospecho que la malva dulce es un componente importante para que funcionen las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlin la mencionaba a menudo en sus escritos. Acababa de llegar para probar mi teoría cuando me han interrumpido. El caso es que cada espiral en la escritura de Merlin tiene un símbolo distinto en el centro. Y eso me hizo pensar, ¿y si la malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? Precisamente. ¿Quieres hacer los honores? Podemos comprobar que sale de nuestra hipótesis. He traído un baúl repleto de malva dulce. Está ahí, junto a mi tienda. ¿Este baúl? Sí, coge un montón, aunque ya tengas unas pocas. Tengo la malva dulce. ¡Qué bien! Fíjate en las enredaderas de esas columnas y en el remolino de piedra del suelo. Cada prueba tiene características así. Coloca la malva dulce en el remolino a ver qué pasa. Hola, ¿has visto? ¡Las enredaderas han desaparecido! ¿Qué hago ahora? Esto es territorio desconocido. Estas vidas me dan curiosidad. ¡Incendio! ¡Legioso! ¡Plato! ¡Plato! ¡Incendio! ¡Con las bouffas de Merlín! Las llamas hunden la pira. ¡Curioso! Las piras han vuelto a donde estaban ¡Incendio! No hay duda de que estas tres piras deberían entenderse ¡Incendio! Nice ¡Incendio! ¡Oh, tía! ¡Me cuesta creerlo! ¡Rebelio! ¿Podemos considerarlo un éxito? Sí, desde luego. Sin embargo, ahora tengo más preguntas. ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas. Igual he pasado algo por alto. ¿Son todas las pruebas como esta? No, precisamente. Bueno, creo que todas tienen las enredaderas y el remolino en el suelo. No dudes en resolverlas cuando te las encuentres. Creo que tengo cuanto necesito para continuar mis investigaciones. ¡Uy, nice! Mi suposición es que cada una requiere malva dulce, que puedes encontrar en Hogsmeade si necesitas más. Debo irme, de verdad. Ha sido un placer conocerte. ¡Nice! ¡Cuidado ahí fuera! Ahora que tengo lo que necesito, me vuelvo a la seguridad de mis apuntes y mis libros. Jamás pensé que los seguidores de Randall llegarían tan lejos. Perdón, pero ¿va todo bien? Apenas. Acabo de perder mi negocio y casi mi vida. Será mejor que busques en otra parte. Ya no tengo nada que vender. Nunca pensé que llegaría a esto. Mantente en guardia. Randrock y sus seguidores no perdonarán a nadie. ¿Te han atacado? Randrock no tiene paciencia con los duendes que no se unen a él. Aunque a mí también me gustaría que los magos nos trataran como a iguales, derramar sangre no es la respuesta. Cuando lo dije, se volvieron contra mí. Me golpearon. ¡No, muchito! Se llevaron mis carros, mis pertenencias, incluso lo más preciado para mí. Mis cuadros. ¡No! Has dicho que se han llevado tus cuadros. ¿Eres pintor? Lo soy. Es mi vocación, aunque muchos creen que es un camino inusual para un duende. La mayoría de mi familia trabaja en el metal o está relacionada con Gringotts. Me apostaría mi mejor pincel a que los de Randrock no aprecian nada de mi trabajo y lo tirarán a la basura. Sin mis carros y sin mi medio de vida, ¿quién sabe cuándo podré volver a pintar? ¡Puchito! ¡Ay! ¡No, que nunca! ¿Los seguidores de Randrock ya te habían atacado así? Hace tiempo que se burlan de mí y me amenazan. Pero siempre han creído que la violencia es la única forma de conseguir lo que quieren. Las cosas se han vuelto mucho más sombrías. Randrock es cada vez más poderoso y sus seguidores lo saben. Se sienten intocables. Randrock supuso que todos los duendes aceptarían seguirlo. Pero se equivocó. A muchos nos gustaría un final diplomático de la discordia con los magos. Siento que te haya pasado esto. Estaré alerta por si encuentro los carros. Es muy amable de tardar. Pero creo que se los llevaron a su pamento hacia el sur. Más allá de unas ruinas, es demasiado peligroso intentar recuperarlos. Pero encanté los carros para que volvieran a mí si alguna vez los perdía. Aunque las posibilidades sean escasas, mantengo la esperanza de que me devuelvan algo de lo que me quitaron. ¡No, Puchito! Me alegro de verte, aunque ojalá fuese en mejores circunstancias. ¿Quién vivirá por aquí? Después de lo que Randrock hizo a ese duende banquero en Gringotts, no debería sorprenderme lo que le ha pasado a Anne. ¿Por qué he pillado un pijama? ¡No he mao! ¡Pites, pites, 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 pites! ¡No he mao! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué tiene a la venta? Vendo sólo pociones y sus ingredientes. En mi opinión, si algo no puede arreglarse con una poción, mejor dejarlo estar. Todos mis ingredientes son locales, y mis excelentes pociones sanan y protegen a quien las toma. ¿Puede hablarme un poco sobre usted? Veamos. Soy el mejor elaborador de pociones de Hossfield Bajo, pero antes fui un humilde alumno de Hogwarts, como tú. De hecho, te haré el descuento de Hogwarts. Es el precio estándar, porque mis precios ya son bajísimos. ¿Alguna noticia interesante en el pueblo? Hay una ladrona suelta llamada Katrin Hagarty. Es una Ashwinder. Roba todo lo que no está clavado al suelo y la gente ya está harta. Katrin se oculta en un campamento al sudoeste del pueblo. ¿Qué tiene la puta? Aquí podemos comprar. Sí, estupenda elección. Espero volver a verte pronto. Parece un rinconcito acogedor. Veamos, veamos, veamos. Lo que no sé, chicos, que ya llevamos dos horitas y pico de grabación. ¿Quieres que sigamos o lo dejamos por aquí, que es un punto ahí? Dale, déjame ver las misiones que tenemos, por si acaso. Pero... Podríamos ir a la área de pociones. Pero... Ya que estamos aquí, podríamos ir a... A lo de los carros, ¿no? O dejarlo aquí y ir a lo de los carros en el próximo... En el próximo vídeo. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Venga, chicos, no sentímoslo, siganme. ¿Queréis más? ¿Qué hora es? Pues ahí arriba lo tenéis, la hora. Son las ocho y media, para mí. O sea, técnicamente, para seguir con la historia principal... Tendría que ir a la clase de pociones. Así que, si no, lo que puedo hacer es... Supongo que hasta las nueve y media. Puedo estar una horita más. Me voy a pillar algo de... Poderme rendar algo. Así, picar algo. Y seguimos. Seguimos dándole a esta misión. Así que, venga en un momentico. Y seguimos un ratejo más. ¿Vale? ¿Sí? 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 Me hace mucha gracia Que parece que estoy mimida Cuando me quedo así en plan de De mimida Estoy mumia Me he traído un bocadillito Y casi churizo Que rico Vale, vamos allá ¿Qué? No, 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 no No, no, no No ¿Por qué? ¿Por qué? Fuck No Fuck Eso no es una araña ¿Seguro? No Ay, Dios mío. Dios, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es culpa mía que seas una gran arañadora. Ay, coño. 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 Ay. Coño. No. ¿Por qué? No. 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 Incendio. ¿Arañas? ¿Por qué arañas tenían que ser? ¿En serio? Mucha madre, el cordero. Mierda. Tenía que ser arañas, ¿verdad? Arañas. Mira, mira. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué intención? ¿Por qué hay arañas? Míralas, ahí están las mil putas. Míralas. ¿Qué putas? Tengo calor, mucho calor. ¡No, ánimo! Míralas, ahí están. No les llego desde aquí. ¿Qué carajos? No. ¡Rebelio! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 A su puta casa. No quiero verte cerca. No. Satanás, Satanás, por aquí no pases más. Dios. Vale, está muerta. ¡No! ¡Ay! ¡Coño! ¡Puta madre! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, coño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que solo peleé un par de veces contra Nostela! ¡No! ¡No, no, no! ¡No podía! ¡Aaah! Ni contra la rana Kadaki. ¡Ay! ¡Coño! ¡Ay! ¡Chucha madre! ¡Joder! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡Joder! Pasadas las ruinas. Voy por buen camino. Joder. Ay, la chucha madre. En un momento dije, venga, vamos. Y aparecen arañas, precisamente arañas. Me cago en la puta. Un campamento. Tiene que ser aquí. Espera. Parece que hay más de una entrada. Ah, no me importaría ser un chupatintas de Gringotts. Estar todo el día sentado... Si no viene ya, se convertirá aún más en un ejemplo. ...deberíamos haber estado al palco de Arnie, cuando le virtamos los carros. ...y ahí noensivemente. No. Ya sé, llego. TTH swatch el equipo potente. Y esto es todo Pvd. ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Mierda! ¡No! Efe Por favor, yo no quiero pasar por las arañas otra vez Por favor Ay, por favor Ay Coño Parece que hay más de una entrada ¿Cuántos sois? Ya ¿Hay alguien ahí? ¡No! 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 ¡Dios! ¡Qué lag! ¡Sí! ¡No sabes nada! ¡No! 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 ¡Nom! ¡Nom! ¡No! Al final está un poco afortunado. ¿Que no? Cabrón. ¿Que no? Un encantamiento fabuloso. Los carros están volviendo a Arne. Otra cosa de Merlín. Otra cosa de Merlín. ¿Qué? Hmm. Hmm. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que cubrir esto de aquí? ¿Qué pasa? Ya voy a poner un normal No hay arañas ya Por ahora no hay arañas Aquí están ¿Espera hay más? Oh, hay uno más aquí ¿En dónde pueden carajos estar las otras bolas? A ver ¿Qué pasa? Hmm. ¿Dónde están las otras bolas? ¿Dónde están las 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 bolas? ¿Dónde estarán? 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 No, es que esto ya no puedo No, 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 no Qué raro No, 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 no No entiendo Quizás no puedo hacerlo todavía eso Voy a volver Porque si no No, 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 no No te doy No te doy, no te doy No te doy, no te doy Y me quedo ahí Pensando todo el rato Son arañas, no hormigas Por desgracia Son para las hormigas Pues bueno, pero son arañas Son grandes ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Parece un lugar sacado de un cuento No quiero arañas Chucha madre Bueno, vamos a hablar con el señor Le han devuelto los carritos Si vienes a ver el género Arn, tengo buenas noticias Tus carros están volviendo No, no, no sé qué decir Ya estaba perdiendo cualquier esperanza que tuviera De recuperar mis pertenencias Los de Runrock me llamaron idiota Por creer en la bondad de los magos Gracias por demostrar que están equivocados Aquellos a los que me he enfrentado Me lo han puesto muy difícil Me alegro de que estés bien Qué ganas de recuperar mis cosas Especialmente las pinturas ¿Sabes qué? Me has inspirado Llevo años tratando con brujas y magos Y siempre nos ha ido bien Tal vez mi próxima obra Sea un homenaje A todo lo bueno que compartimos Qué gran idea, Arn Buena suerte con ello Me muero por empezar Gracias de nuevo por todo lo que has hecho ¿Y dónde estará mi carro? Cuando lleguen mis carros Con gusto te enseñaré la mercancía Bestia, las putas arañas Chucha, me duele Y donde lleguen mis carros Y ya estáis bien Y ya estáis bien Aquí es el otro Y ya estáis bien Y ya estáis bien Y ya estáis bien Aquí es el otro Y ya estáis bien Aquí es el otro Y ya estáis bien Aquí es el otro ooo, dragos y da Vale Vamos a darle vuelta ¿Qué misión le hacemos ahora? Entonces... Ah, ¿el mapa? No vale ¿Qué? No vale ¿Qué? 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 mmmm 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 y y y y y y y asistiendo a clases que musiquilla verdad y 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 ahora vamos a ir a pociones a pociones a pociones a pociones a pociones a pociones a ver qué pasa pociones 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 yo creo que en principio después de eso lo dejaríamos ahí la clase de pociones que son las nueve y tal al final se me fue el tiempo con lo otro con lo otro de Merlin y es como hay la chucha madre otro de estos rebelio vale vale a ver a ver a ver a ver 21 igual a 11 más 2 11 más 2 son 13 3 21 menos 13 cuanto más me la agarran me me crece pero ah la matemática no es lo mío así de de cabeza de primeras a ver a ver 21 menos 11 son 10 10 menos 2 son 8 así que tendría que ser 8 por lo tanto tendría que ser la araña en el de 1 o sea que es esto de aquí ahí está la araña y en el siguiente eh que donde coño está donde cojones donde cojones donde carajo está el otro el 2 el de 2 cosas donde está donde está que raro que no está por ahí por qué no está por qué no está rebelión a cojones que está ahí arriba chato a vale y todo es el de abajo sería 9 más 5 que son 14 17 sería 3 o sea que sería la hidra vale que la hidra perdón ahí está ahora supuestamente debería de no es sí sí debería de haberse así que no es vaya en el techo ya ves tú yo pensé que estaba en el techo pero no jajajaja jajajaja está arriba me piso arriba pero ey listo nice y me la hicieron aterrizadas no se parece disecadas ok vale vale entiendo a ver qué tal esa tónica ah hay nada es mejor no está mal está curiosa nice nice o alguien del ministerio vigilando la escuela después del incidente de holsmith el profesor black jamás lo permitiría le haría parecer un total incompleto lo que es mhm no no me voy a la clase de pociones ¡Sí! ¿Esta poción? Sí, profesor Sharp. La poción herbovitalizante sirve para esterilizar e incluso curar diversas heridas. Puede sanar algunas heridas, pero no todas. Puntos para Ravenclaw. Antes de que termine esta clase, cada uno de ustedes habrá preparado su propia poción herbovitalizante. Uno nunca sabe cuánto la puede necesitar. Comience. Ha preparado potis. ¡Vamos! 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 Veo que la mayoría recuerda cómo remover. No es una poción fácil. Bien hecho. Y por lo que he oído de sus recientes logros en Hoshpid, haría bien en practicar la poción defensiva Edurus. La profesora Weasley le dijo que obtuviese la receta de J. Pippin, ¿verdad? Sí, señor. Bien. De momento puede encontrar los ingredientes que necesita en mi despacho, pero en el futuro tendrá que traer sus propios ingredientes. Puede conseguir algunas de las plantas que cultivan clase de tecnología y los barranos pueden comprarse. Sin embargo, otros podrían ser más difíciles de conseguir. Tendrá que demostrar tenacidad. Vuelva cuando acabe de elaborar la poción y veremos si la primera vez ha sido habilidad o suerte. Si te quedas sin ingredientes, no te preocupes. Cultivo casi todo lo que necesito. El profesor Sharp dice que la poción herbovitalizante cura heridas. Ojalá no me haga falta. Mi poción herbovitalizante es un desastre. Ojalá pudiera dar el cambiazo con una de J. Pippin. Buen trabajo con tu primera poción herbovitalizante. Aunque hay muchas otras que aprender. Este va a ser un año atareado. Yes. Seguro que el profesor Sharp aprendió mucho durante sus días de auror. Ojalá hablara más de ello. El profesor Sharp ha dicho que te da permiso para el... Es Ash. Es la voz de Ash. Es la voz de Ash. Eso dijo. Quiere que coja más ingredientes para elaborar otra poción. Fantástico. No puedes desaprovechar una oportunidad tan extraordinaria. Y es un Weasley. Gareth Weasley. Un auténtico género de las pociones, si me permites. Es un placer. Espera. ¿Eres pariente de la profesora Weasley? Es mi tía. Para mi desgracia siempre me vigila de cerca. Pero no puede estar en todas partes. Eh. Ash es un Weasley. Jaja. Ajá. Jajaja. Jajaja. Jaja. Solo me falta una cosita. Un último ingrediente que le dará el token. Y supongo que aquí entro yo. Eres tan inteligente como esperaba. Solo necesito una pluma de fuper. Como tienes permiso para entrar en el despacho del profesor Sharp, quizá puedas traerme una. Te conseguiré la pluma de Fupert Si me aseguras que Sharp no la echará de menos Te aseguro que no Las plumas de Fupert no son tan valiosas Ya verás lo que estoy elaborando Ven corriendo a buscarme cuando tengas la pluma Circular Fecha 31 de diciembre de 1875 Oficina de horores Asunto Borgin y Barks La actividad fuera del horario comercial habitual De Borgin y Barks ha aumentado mucho En especial a altas horas de la madrugada Se han producido entregas sospechosas En la entrada trasera de la tienda Debido a la reputación de la tienda Vamos a añadir a más horores al grupo que la vigila Usted forma parte de esas nuevas incorporaciones Pronto le proporcionaremos Más instrucciones Vuelve a tu poción Más instrucciones Oh. Más instrucciones Más instrucciones Y ahora añadimos la malva dulce y... ¡Qué raro! ¿Qué está pasando? Espera, eso no debería... ¡Oh! ¡Karen! ¡Es cremente de dragón! ¡Qué ha pasado! ¡Bien hecho, Garen! Y ahora que, señor Weasley... Perdón, profesor. Gryffindor va a perder puntos de nuevo. El señor Weasley no ha hecho esto solo. Su cómplice también responderá ante mí. He elaborado una poción de edurus como pidió, profesor. Me sorprende que haya tenido tiempo. El señor Weasley y usted parecían ocupados sembrando el caos. Lo lamento, profesor. Yo solo quería ayudar a un amigo. Aceptar la responsabilidad de los propios actos es algo admirable. Asumiré que ha aprendido la lección. En cuanto al trabajo que ha hecho hoy en su propio caldero, diría que es aceptable. Confieso mi escepticismo inicial, dada la naturaleza avanzada de esta clase y su falta de experiencia. Me alegro de haber cumplido sus expectativas. No es lo habitual, pero no se olvide de que aún tiene mucho que aprender sobre las pociones. Además de tener nociones sobre la combinación de los diversos ingredientes, debería comprender los ingredientes en sí. Preste mucha atención en herbología. Las plantas que cultive muchas veces serán esenciales para las pociones que elabore aquí. Le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar pociones. No se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio. No se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio. No, no era aquí. ¿Dónde era? ¿Era esto? No. No. Si que había uno que no me dejaba, creo que era el pijama. Me hará gracia verme en un puñetero pijama. En serio, voy en pijama. Eso pone que tengo más defensa por ir en pijama que por ir con la ropa normal. Ay, la cocha la logra. No, no, voy a ir normal por ahora. O sea, no me lo juegas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Como siempre ha sido. Ya ves. y ahora entonces tengo que ir junto del profesor aunque ahora tengo ganas de saber si soy capaz de hacer esta tengo que ver tengo que ver porque si la puedo apoyar ahora y no le digas a nadie lo que trabas sobre todo el profesor black las llaves de dedalo han vuelto a que son brillantes rebelio nervioso rebelio acción nervioso nervioso acción nervioso 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 luz nervioso 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 sigh tief No, 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 no. Tengo que buscar los gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Acción! ¿Qué no sé cómo hacer? Para que gane ley. ¡Qué raro! ¡Gatito! 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 ¡Oh, no! No se ha escuchado Qué raro No sé por qué lo has hecho Pero no sé por qué no se ha escuchado Estoy confusa Estoy muy confusa No sé por qué no se ha escuchado Qué cosa Pero por qué estoy ahorrando todo No Ay, chucha madre Tranquilo, Trin Luego te los devuelvo Espera, porque tendría que entrar en Google Ay, la madre Con ellos Si no, espera un momento, cariño Cariño, tú que eres moderador Vale Entra en el modo espadita que tienes abajo en el chat Y ahí te salen las Las Que no salen los puntos del canal What the fuck Qué coño Están aquí No sé qué está pasando Porque los puntos del canal Se supone que están A ver ¿Ves? Ah A mí me ha salido Yo le he dado a actualizar por si acaso Y eso Pero 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 En O sea En lo que es de actividad De De puntos del canal Vale Te tienen que salir las solicitudes De los puntos del canal Entonces ahí En la solicitud Del Wii Sports De 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 tren Le das a devolver puntos Y el de la cabra loca También Y en principio Así devuelves los puntos A A A Al bonico ¿Qué? ¿Cómo? Ah Vale, vale, vale Ok Hmm Tengo que buscar Los golf towns De Zenobia Por los sitios altos De la escuela A ver ¿Por qué no? Ay, de puta madre Ahora Oh, a ver Sabía yo Que había Era con acción Y no sé por qué Porque no sé Donde anda eso Eh También es que Creo que depende De cómo tengas puesto Las cosas Hmm A ver Por aquí, ¿no? A ver ¿Dónde coño está El golf Voy a cantar por aquí, ¿no? Hmm Solo me sale Enunciar No veo cómo devolver Pues Luego se los devuelvo a Es que no sé Si lo puedo hacer Desde el móvil Déjame ver Si puedo hacerlo Desde el móvil En el panel De control A ver A ver A ver Si se puede En modo moderador Hmm Que claro No sé O sea En el modo De la flechita Te tienen que salir Las canjes De cada uno De los cruzitos Los puntos del canal Entonces ahí Puedes devolverlos Pero Hmm No sé Tengo que buscar Tengo que buscar Los golf towns De Zenobia Por los sitios Altos de la escuela Ah Hostia Quita Hmm ¿Dónde lleváis esto? Ah A la zona de astrología El lunes Le man ¿Qué? Tengo sueño Hombre Un sueño Estimada Estimada Mudiba Onai Por orden del profesor Black Es un honor Para mí Como subdirectora Ofrecerle el puesto De profesorada Adivinación En el colegio Hogwarts De magia Y hechicería Estamos encantados Ante la posibilidad De que usted Se una A nuestro Respetable Claustro De profesores Infórmenos De su decisión Tan pronto Como sea posible Queda A la espera De respuesta Recibo Un cordial saludo Profetora Matilda Weasley Ah Entiendo Vale Tengo que bajar Tengo que buscar Los constans Llevo Llevo a ver Casi cuatro horitas De stream No está mal Al final Ya pasaron Las nueve y media Al fin Pero bueno Como Como no No ha llegado Mi mamá A casa Y todo eso Pues no pasa nada Está bien la cosa ¿Qué tramas ahora? ¿Y yo qué? ¿Qué tramas? Uh Mira, ahí está Ahí está Chucky, apúntatelo Y en cuanto puedas Miramos juntos Ah, vale Ah, sí No, si no hay problema Después Después lo Lo vemos Espérate que lo apunto Aquí en la libretita Como no Eh De Devolver Los Puntos A Tren El Wii Sports Y cabra loca Ok Ok Listo Ya está Ok Pues Vamos allá Yo creo que eso Terminaremos Es que No sé Me engancho Y sigo jugando Y sigo jugando Es como Leñe Y Como Está Está bien Como Sigo jugando Y voy haciendo cosillas Y está Interesante Y no sé Es como Ah A ver ¿Es por aquí O por abajo? Porque no estoy segura Por aquí Vale por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vuelo por aquí Uuuuuh Nice Es nice Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Vamos ya Por aquí A ver, ¿dónde están las cosas estas? A ver, rebelión Está ahí una de dos Y la de uno Está allí Debe ser, ¿no? No, está ahí A ver, vamos a ver Si la araña son 8 Más 1, 9 El otro debe ser 4 Y 4 es esa cosa de ahí Vale, esa cosa de ahí Es 4 Es esta cosa de aquí Vamos a ver Y 13 Más 3 Son 16 4, 5 Vale 5 Que es el Las 5 patas Ahí está Debería de estar Hey Nice Esta tabla de cestral Nice Y capa de galantería Y capa de galantería El espacio está lleno Es bien, mira lo que hace sobre No entiendo nada ¿Qué pasa con mi inventario? A ver Oh, nice No entiendo nada Uf, no entiendo nada No entiendo nada Yo creo que sí Vale Sigamos con la misión Venga, nos quedan dos Y deben de estar los otros dos que quedan Nice Es pelear, Luz Es que ahora no está aquí Ah, está aquí Ese es el último de los cobstones de Zenobia Debería hablar con ella Vale Y vamos en el mapa Entonces Y así Dejamos por ahí El directito de hoy Aunque creo que dentro de lo que cabe ha ido Mejor que la otra vez quizás Porque la otra vez entre que estábamos con las cantidades y demás Todo mágico Todo mágico El güiza, Harry Yo lo güiza Levioso Levioso No ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué maravilla! Te dedicaré todas mis futuras victorias. Hablando de esto... Ahora que he recuperado mis cobstones, tengo que ver si alguien en la sala común quiere jugar. Seguro que aceptarán jugar después de las molestias que te tomaste en recuperarlos. ¡Buena idea! ¡A que sí! Le vamos a pasar genial riéndonos de los perdedores llenos de líquidos apestosos. ¡Ay, qué cariño! ¡Lo que no me interesa! ¡Qué bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya he hablado mucho! Vamos a ver... Hmm... 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 Vamos a quitar estas cosas de aquí Nice No sabía que tenía más mangos de bolito La brujita Magatsuki, exacto Un diseño de mango con grabados rurales de madal clara y con hojas de pite bronce Nice Me gusta Ando Mmmmmm Es Y ya está. Pues vamos allá. Ajustes. Ya nos quedan nada más por ver ahí. Vamos a guardar partita, que no hemos guardado en todo el directo. Chucha madre. Hemos pasado de dos a cinco horas. Nice. Así que... Volvemos al menú principal. Sí, total, he guardado ya. O sea, ¿quién me ibas a contar? Y como, pero señor, ¿qué acabo de guardar? ¡Acabo de guardar! Bueno, gente, si ya eres más preciosa. Espero que os haya gustado este capítulo de Hogwarts Legacy. Aquí ergo... Suki en Hogwarts Escuela de Magia y Epizzería. Así que... Nos vemos en el próximo vídeo. Veremos qué ocurre, si sigue así, si le ha llegado o lo que sea. Pero bueno, yo me gusta. Y está de chill aquí, tanto en stream como en vídeos. Yo creo que, oye, pues es divertido. Así que nos vemos, preciosos, preciosas, dragoncitos. ¡Chao! ¡Gracias!